hola vamos a preparar hoy unos huevos al vapor muy originales y diferentes para ello voy a usar el urban 3 retiro las tapas para cocer el arroz y me quedo con la tapa especial para el vapor y el colador alto no voy a usar el colador bajo esta vez y lo primero que voy a hacer es preparar el agua que ya sabéis que este esta base trae la marca aquí en los en el interior para saber cuál es la medida máxima de agua que necesito así que me voy al símbolo del vapor y 400 mililitros de agua hasta la marca vale le ponemos el colador y ahora vamos a hacer los huevos en las cazuelitas está los moldes que vienen quitamos la tapa vale porque la tapa solamente es para conservar por si hago planes por ejemplo o algún otro postre pues luego para conservar en la nevera y para cocinarlo tiene que ser así sin la tapa y es tan sencillo pero luego tan rico como poner un huevo en cada molde y añadirle un algo yo los voy a hacer con salmón y le voy a poner un toque de cúrcuma pues para especiar lo así de un con un sabor que me gusta vale así que le pongo un huevo en cada molde citó esta cazuela cocina va a cocinar al vapor porque está fabricada de manera que en la primera base donde está el agua y si entran las ondas vale pero sólo en esta parte de abajo y es lo que va a hacer que se caliente el agua porque el colador alto tiene un material aquí dentro que hace que la onda no penetre no atraviese y no llegue al alimento por eso se cocina 100% al vapor y aprovechándonos de todas las ventajas que tiene está con este modo de cocinar no que es pues mucho más sano no necesitamos utilizar grasas además mantiene todas sus vitaminas etcétera etcétera bueno voy a echarle una pizca de cúrcuma un toquecito le podéis echar eneldo perejil y ajo yo que sé cada uno lo que lo que quiera le voy a voy a romperle un pelín le voy a pinchar un poquito la yema y ahora tengo aquí un salmón que he marinado yo que podéis ver en una receta que tengo también colgada en el canal subida en el canal vale y que conservo en la nevera en un modular de estos que tienen sello 100% hermético y puedo sacar el vacío y mirar os voy a enseñar cómo está dentro de la nevera en su aceite para dentro lo he sacado antes para que se me derretirá el aceitito y estos sellos que tiene aquí una silicona especial entonces sello aquí en las esquinas y luego en los laterales y sacó el aire y ya tengo ahí para meterlo en la nevera y conservarlo un montón de tiempo así que yo le he sacado aquí unos trocitos que voy a ponerle pues a cada huevo así que uno hay un poquito grande lo voy a tengo aquí la tejerita lo voy a poner es un poco grande un poquito más pequeño así podía ser también con con jamón si preferís con un jamón citó rico también queda súper bueno y ya está no tiene más lo voy a poner a 800 vatios el microondas durante 10 minutos con la tapa puesta y lo tengo listo ya veréis el resultado bueno pues han pasado 10 minutos cuidado ahora el vapor y bueno esto está a ver si no me quemo vale ha salido la grasita del salmón se ha quedado de arriba lo vamos a dejar enfriar para para desmoldar así que los voy a sacar por aquí y ahora voy a aprovechar que tengo preparada la cazuela para cocer un brócoli que tengo lavado y le he pegado un corte así como en cruz al tallo para que resulte pues que esa zona más dura se cocine mucho mejor os pongo así de pie en la medida de lo posible y a mí la verdura cómo queda la verdura y el pescadito al vapor me encanta así que le coloco ahí bien todo el brócoli vale le voy a poner una pizca de sal y nada más listo tapo y lo pongo 25 minutos a 800 vatios 800 900 vatios 25 minutos en el micro bueno voy a desmoldar un huevito vale voy a despegar un poco con la espátula fina voy a despegar un poco y cuando esté hecho el brócoli pues le pondré el brócoli en el plato también bueno mirad queda como un huevo ahí poché espectacular me encanta me encanta cómo queda esto queda fantástico luego le ponemos el trocito de brócoli y listo un plato combinado único genial bueno pues tenemos el brócoli cocinado también simplemente fijaos cómo conserva su color eso quiere decir que ahí están todas sus vitaminas minerales y demás lo tengo qué os parece nuestro platito de brócoli al vapor y huevo cocinado al vapor con salmón que es una delicia que es una delicia n qué es una delicia lo siento pues que es una delicia con salmón